Vamos a charlar con alguien con quien hemos conversado varias veces desde la Asociación Civil Concebir, que desde el año 1996 está apoyando permanentemente a aquellos que están en la búsqueda de un hijo y bueno, que ha generado un producto muy especial. Gisela de Antón es la presidenta de Concebir y está en línea con nosotros. Hola Gisela, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bacán, muy buen día. Gracias por, ante todo, por comunicarnos con nosotros. Así que estamos muy agradecidos. Bueno, allí te vemos y te escuchamos y gracias por atendernos. ¿Qué han generado, qué ha producido Concebir? Más allá de las novedades a las que nos tienen acostumbrados en las charlas de prensa que hemos compartido tantas veces, bueno, llegó un libro, ¿no? Sí, llegó nuestro segundo libro, pero este es un libro muy especial porque tenemos historias federales, como nos gusta decir nosotros, tenemos historias de casi toda la Argentina, de pacientes que cuentan, relatan su historia de la búsqueda de un hijo. ¿Cuántas historias son? Son 25 historias. Ajá, bueno, y me imagino que de aspectos variados, ¿no? Sí, sí, hablamos desde, es para todos, desde padres solteros por elección, historias de mamás solteras por elección, historias de mamás igualitarias, historias de papás igualitarias a través de su robación de vientre, historias de padres que recurrieron a la donación de óvulos o donación de enferma para tener a sus hijos. Así que tenemos de todas las historias, de todas las familias que conforman hoy en día con ser bien. Es muy amplio, la verdad que, no, este libro creo que nos enamoró a todos y más que nada esto de poder estar acompañando a todo el país, porque generalmente nosotros, bueno, quienes nos conocen saben que hacemos los talleres presenciales en Buenos Aires, diciembre, ahora esta nueva temática de empezar a usar el Zoom, de eso nos acercó a muchas personas más del interior del país, entonces, bueno, fue como una manera de darle una, darle las gracias con este libro y recibir, contar historias de otros pacientes, de, no sé, de Mendoza, de Ushuaia, de Salta, de Corrientes, es muy lindo, y de todas las familias, de todas las conformaciones de familia. Bueno, se llama Historias de Infertilidad, Historias de Familias, Testimonios de Lucha y Esperanza, ¿y cómo se distribuye? Ahora, momentáneamente, la distribución la estamos haciendo a través de Mercado Libre, ustedes pueden ahí cliquear, van a conseguir el libro, y si no, nos mandan un mail a info.concebir.gmail.com, y allí van a poder estar en contacto para poder recibir el libro, la verdad es maravilloso, no se lo pierdan porque realmente son historias de corazón, y tal cual es el libro, historias de lucha y de esperanza. Tenemos de todo, historias relatadas por hombres, y cómo vieron ellos la fertilidad, cómo vieron la fertilidad de su pareja, nada, de todo tipo, historias de personas que recurrieron a la donación de serma, a la donación de ovos, para poder llegar a tener su familia. ¿Recordamos cuál es el portal de Concebir, como para los que quieran acercarse? Hoy en día estamos en nuestros talleres virtuales, tienen que escribir un mail al info.concebir.gmail.com, ahí escriben y les va a empezar a llegar la info de todos nuestros talleres, a los cuales se pueden sumar todos los miércoles, de 19 a 21 horas. Tenemos el primer miércoles de mes, el taller para madres solteras por elección, el tercer, perdón, el segundo miércoles de mes es para donación de gametas, y después el tercer miércoles es para infertilidad general, aquellos que todavía no tienen una definido cuál es el diagnóstico y tienen que recurrir a los tratamientos. Tenemos talleres especiales también, así que todo esto está así, nos mandan un mail al info y le vamos a contar todos los talleres que tenemos. Perfecto, perfecto. Es la mejor manera entonces de comunicarse con ese mail y allí ya se enteran de todas las posibilidades de conexión y apuntando al problema en particular que tenga la pareja, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, yo hice las felicitaciones entonces, porque bueno, se ha plasmado un poco todo lo que hemos charlado muchas veces en este libro, ¿no? Exactamente, en estos 25 años que vamos a cumplir ahora, a estos jóvenes de 25 años, este libro con 25 historias. Así que no se lo pierdan y van a cantar. Gracias Gisela, un beso, gracias. Tengo lección. Chau, chau. Ahí está. Ahí está, chau. Bueno, muchas gracias, te saludo. Chau, chau. Gisela de Antón, presidente de la Asociación Civil Concebir, esta entidad que nació en 1996 para acompañar a las parejas que desean tener a su hijo y tienen problemas de fertilidad. Bueno, ha plasmado todas estas historias en este libro con 25 experiencias en la búsqueda del sueño de tener un hijo.